Saludos amigos de Béisbol Global, les habla Jonathan Tiburcio, vamos a hablar un poquito de Ronald Acuña, que ha enviado un mensaje claro a su equipo de los bravos de Atlanta, diciendo oye, quiero quedarme aquí, yo quiero ser un bravo de Atlanta de por vida, obviamente estamos hablando de un jugador especial, con un talento único, un jugador que viene de adueñarse del Béisbol de las Grandes Ligas en 2023, viene de ser el MVP de la liga la temporada pasada, y bueno, superó las vicisitudes de una terrible lesión sufrida en 2021, no pudo ser parte de ese equipo, digamos, al final que se coronó, no estuvo compitiendo ahí con ellos, sí estuvo, digamos, acompañándolos, pero por el tema de la lesión no pudo estar a tiempo completo con el conjunto. Entonces Acuña habló con la prensa y también habló su dirigente y parece que Acuña quiere o tiene la intención no solamente de quedarse con los bravos, de qué manera esto puede suceder. Entonces hay una sola forma de suceder, es renegociar el contrato ya existente y habría que ver si los bravos están en la disposición de hacer eso. Entonces, obviamente, cuando tú ves lo que Acuña hace en el terreno de juego y lo comparas con los salarios que son, con los salarios existentes en el mercado actual, pues Acuña debería estar ganando cerca de 40 millones de dólares, sin embargo, no está muy lejos de ahí. Entonces, Ronald Acuña, vamos a ver, dice, no es un secreto que quiero ser un bravo de por vida. Dijo Acuña, dijo, espero poder quedarme aquí por siempre y espero podamos hacer algo, hacer que eso suceda pronto. Dijo Ronald Acuña, esa es la parte más importante para mí, sobre todo ese último tramo, espero que podamos hacer que eso suceda pronto. Vamos a sentarnos, lo que yo interpreto, vamos a sentarnos, vamos a hacer los números y propónganme algo que yo dure aquí hasta los 40 años, hasta los 38, hasta los 39 y vamos a reorganizar un paquete que se ajuste más a la realidad actual del mercado. Verdad, ahora los bravos están obligados, no están obligados a hacer eso. ¿Podrían los bravos hacer que él juegue disgustado? Tampoco creo que si ellos no ejecutan esa parte, Acuña pueda jugar disgustado, porque al final los bravos a principio del 2019, pues le dieron una extensión de contrato a Ronald Acuña. Una extensión de contrato que, bueno, estamos hablando de que le pusieron 100 millones de dólares en la mano. Ah, que era mucho, que era poco. Bueno, ya eso en su debido momento y durante el proceso, pues no hemos dado cuenta por su desempeño de que fue poco. Fue poco, sí, pero en ese momento los bravos podían proyectar. ¿Cuánta gente nos ha proyectado y se le ha dado extensiones de contrato y no ha funcionado? Ahora, Acuña ha puesto los números y ha dicho, hey, aquí estoy yo y yo soy una mega estrella del juego. Entonces, en ese sentido, él no puede, digamos, ni molestarse en caso de que los bravos no quieran sentarse en este momento. Quizá vayan a esperar un poco más y ya cuando estemos cerca del proceso de que se vaya, de que ellos vayan perdiendo el control de él, pues dependiendo de cómo vaya la situación y cómo él se esté desempeñando con el conjunto, pues simplemente pues sentarse de nuevo en la mesa de negociación. Ahora, es una posibilidad de que ellos no están obligados a hacerlo, es lo que quiero decir. Ahora, podría ser inteligente también para este equipo decir, oye, vamos sentando con Acuña ahora, vamos a ver qué es lo que queda el remanente del contrato, le agregamos un par de años más, le agregamos, le reorganizamos el monto promedio anual, cuestión de que él se sienta cómodo y que esté aquí ya por el resto de su carrera. Ya en día pasado, esta misma semana, nosotros hablamos de cómo, de qué tan bien estructurado ha estado, está esta organización de los bravos de Atlanta, como el núcleo principal, los jugadores de mayor talento están amarrados con extensiones de contrato, bueno, pues por largo tiempo. Acuña apenas tiene 25 años, estamos en el, bueno, jugó con 25 años, va a jugar con 26 y entonces él está bajo el control de los bravos de Atlanta. Atlanta tiene control sobre él hasta el 2029, si así lo quiere, porque ellos tienen dos opciones del equipo, para el 28 y para el 29, más adelante vamos a ver esas opciones. Dijo Acuña, creo que mientras esté en salud, puedo hacer cosas especiales, de eso no hay dudas. O sea, el único, Ronald Acuña tuvo un contratiempo y entonces, bueno, en ese momento la piraba son 40-40. Sufre la lesión, juega 82 partidos en el 21, luego en el 22 viene y es una temporada por debajo de las expectativas, pero alguien que viene de una lesión muy difícil, venía de una lesión muy difícil. En el 23, lo del 40-40, pues se le quedó corto, o sea, Acuña dio más de 40 jorones y se robó más de 70 bases, algo que nadie había hecho nunca. Entonces, yo creo que ese es un punto a tomar en consideración. Yo creo que sí, que lo que él dice es cierto y todos lo sabemos, que si él está en salud, es uno de los jugadores, él puede hacer cualquier cosa, puede hacer cualquier cosa. Vamos a ver qué dijo su dirigente Ryan Sneaker, dijo, sobre el tema de la permanencia, de que él se pueda quedar con el equipo a largo plazo, dijo, eso sería algo grandioso. Estoy seguro de que eso es la esperanza de los fanáticos, de los bravos y la organización. Cuando se trata del talento poco común, aún no le encantaría verlo con este uniforme y llegar al Salón de la Fama con una A en su gorra. Obviamente que cuando concluya su carrera, pues que él tenga la oportunidad de llegar al Salón de la Fama vistiendo o representando al equipo de los bravos de Atlanta. Estamos hablando de un talento generacional que poco a poco, digamos, Venezuela ha tenido grandes jugadores a lo largo de su historia, grandes jugadores, gente que tiene carreras del Salón de la Fama. En fin, hay muchos buenos jugadores en Venezuela y ha habido también. Creo que el principal, Miguel Cabrera. Pero estamos ante la presencia de uno que es especial también. Por ahí anda José Arturo, pero también que está vigente y que está teniendo una carrera del Salón de la Fama. Pero lo de Acuña, cuidado, eh. O sea, cuidado si al final de su carrera, con todo lo que él trae a la mesa, pudiera ser el jugador, el mejor jugador de la historia de Venezuela. Siempre y cuando, pues, él se mantenga saludable y poniendo lo que nosotros sabemos que él puede lograr en el terreno de juego. Lo dijo de Sneaker sobre Ronald Acuña. No sé si hay algo que vaya a ser que me pueda sorprender. Va a poner, va a poner récords y él es probablemente la única persona que podría romperlos. Yo difiero un poco ahí. Yo difiero un poco. Yo creo que hay perfiles en MLB que pueden hacer cosas como la de Acuña. Yo creo que, por ejemplo, yo creo que Tatis puede hacer cosas como las que hace Acuña. Yo creo eso. O sea, yo creo que si Tatis puede jugar su juego sin limitaciones, como dijo Matt Olson también, de donde sacamos este trabajo, que lo leímos en MLB. Y Matt Olson hablaba de eso. A un jugador así tú no le puedes poner limitaciones. Si un tipo como Tatis, por mencionar a uno, juega libremente. Ya Tatis dio 40 para la calle. ¿Tatis tiene la oportunidad de robarse 70 bases? Yo creo que sí. ¿Con la nueva regla? Claro. Ahora, va a depender de cómo quieran cuidarlo, protegerlo, ¿verdad? No quiero con esto faltarle a Acuña, pues ya Acuña lo hizo. Y lo que hizo Acuña nadie lo ha hecho. Eso es la realidad. Ahora, que tiene el potencial. Yo creo que Tatis tiene el potencial para hacer eso que hizo Acuña. Yo creo que son jugadores especiales. Creo que son jugadores especiales y con un atleticismo, pues, único. O sea, yo creo que estos tipos vinieron para hacer del béisbol algo más divertido. Por mencionar a esos dos, pero hay otros tantos que pueden hacer cosas interesantes. Y a menor medida, Bobby Witt Jr. de Kansas City. Ya dio 30 honrones, pero se roba 50 bases. Y es un muchachito también. Entonces, este es el contrato de Ronald Acuña. ¿Por qué yo decía que los bravos de Atlanta no tienen la necesidad de sentarse con él ahora? Porque esa es la realidad. Él va a ganar 17 millones en el 24, en el 25 y en el 26. Ahí concluyen los ocho años, en el 26. Estamos hablando de 17 millones de dólares. Una oferta calificada que el promedio de los mejores 125 contratos de Grandes Ligas está cerca de 20 millones de dólares. O sea, usted toma los 125 contratos de Grandes Ligas, los 125 mejores, y hace un promedio. Y eso está rondando los 20 millones de dólares. Poco más, poco menos. No lo he precisado en este momento. Y Acuña está, su salario este año es de 17. El año que viene es de 17 y en el 26 es de 17. Aquí hay que está el gancho. En el 27 y en el 28. Yo dije en el 29 ahorita. En el 27 y en el 28. Esas, mantendría el mismo salario. Pero ambas temporadas dependerá del club tomar esa decisión. Es decir, que el club tiene control sobre Acuña por las próximas cinco temporadas. Doctor, me pregúntame. Si yo fuera el obrado de Atlanta, se pudieran sentar. ¿Por qué no? Se pudieran sentar porque Acuña, ellos tienen control sobre él hasta que él tenga 30 años. Hasta que él tenga 30 años. Entonces, ¿qué pudieran hacer ellos? Bueno, Acuña, vamos a sentarnos. Bueno, podríamos renegociar este contrato. Vamos a agregarle seis temporadas más a ese contrato. Podríamos agregarle seis temporadas más a ese contrato. Para que tú juegas hasta los... Digamos, comenzar este y en el proceso de la temporada, la temporada venidera. Es decir, ya aquí tenemos 68 millones de dólares que nos restan. Y vamos a agregarle 150 millones más. Por decir algo, 180, 200 millones. Y ya. Acuña, entonces, habrá ganado un dinero, digamos, igual o inferior. Habría que ver. O sea, estoy haciendo... No estoy haciendo un cálculo de manera precisa, ni analizado, ni estudiado. Pero sí, en cuanto al monto, pero sí, que eso pudiera ser una posibilidad. Que los bravos digan, ok, yo tengo control sobre ti hasta el 2028. Y tú vas a tener 30 años. Yo creo que tu capacidad pudiera... Nosotros podemos agregarte cinco o seis años. Ya vimos con el video que subimos un día pasado y lo vamos a colgar para que usted tenga la oportunidad también de verlo si no lo ha visto. Vemos cómo es el modelo que tiene Antopoulos en el equipo de los bravos de Atlanta. Un modelo del que no son contratos tan largos que en la agencia libre. Por ejemplo, el que más dinero ha recibido desde que Antopoulos llegó, de Marcelo Osuna, fueron 64 millones de dólares por cuatro temporadas. Que usted se encuentra ahí las... Que nadie gana entre todo ese núcleo. Nadie gana 22 millones de dólares. Nadie llega a esa cifra. Y es un equipazo. Y con algunos de los principales jugadores de la liga. Y nadie gana 22 millones de dólares al año. Y que no están sujetos de que... A que serán agentes libres mañana o pasado. No, no, no. Que está todo el mundo amarrado a largo plazo. Entonces, basado en eso, yo creo que si con alguien tú vas a ser una excepción, puede ser con un tipo como Acuña. Obviamente, mientras más temprano lo hagas, mejor. Pero tal vez para los bravos, la coyuntura actual no es favorable para... Vamos a sentarnos ahora. Porque Acuña viene a ganar el MVP. Entonces, dentro de los... Si él gana el MVP cinco temporadas consecutivas, bueno, pues ya otra cosa. Pero en este momento, quizá para los bravos, lo mejor sería... No te apures. Vamos a extenderle, pero no lo extendamos ahora. Vamos a extenderle en un momento donde él no pueda salir más barato. Y eso pudiera ser porque era un talento generacional que cualquiera quisiera tener atado a su franquicia a largo plazo. Entonces, es un tema bien interesante. Hay que darle seguimiento. Finalmente, ¿qué yo creo? Yo creo que sí. Yo creo que en algún momento, tal como acabo de mencionar, eso va a suceder. Como los bravos tienen la pelota en su cancha y pueden decidir cuándo tirarla. Y jugar un poquito con el precio para que ese talento se mantenga en la franquicia a un precio inferior al del mercado. A mí me parece que eso va a suceder. Que ellos lo van a amarrar a largo plazo, más temprano que tarde. Pero quizás no sea esta misma temporada. Puedo estar equivocado. Ojalá y lo firmen ahora mismo. Porque creo que favorecería a Acuña. Ahora, lo que creo es que no va a pasar así. Lo que creo es que eso va a pasar un poquito más adelante. Señora, muchísimas gracias a todos ustedes por favor de su sintonía. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Bye, bye.